Muy buenas a todos, soy el maestro internacional Benjamín Mela y este es un resumen del torneazo que ganó Sandrito Mareko en Hanoi, Vietnam. Estamos hablando de un abierto de la sección maestros, es la octava edición del torneo HD Bank, un torneazo de jugadores de 2700 y se lo adjudicó con 7,5 en 9. En este resumen te voy a contar desde el comienzo todo, todo contra quien jugó, hice una selección de las mejores partidas y tengo también un audio de Sandro que ahí le dije mandame un audio, escribile a la gente, contale. Este es un resumen que hacemos desde Obras y este equipo poderosísimo de Argentina que se adjudicó infinidad de torneos y tiene una plantilla de jugadores notables. Pero vamos a primero hacer un paseo por lo que son las bases de este torneo, decirte que se jugó del 10 al 15 de marzo y esta es la lista de preclasificados. Miren lo que es, Li Kunliem, jugadorazo vietnamita, 2736 de Elo, Wang Hao un chino 2713, Seturaman 2649 y Sandrito Mareko ubicado en el cuarto puesto. Entiendan también la magnitud de ganar este torneo, muy difícil y para destacar también es la colocación de Alan Pichot que estaba preclasificado décimo tercero y terminó empatando el segundo puesto con 7, quedando tercero por sistema. Torneazo también de Alan y venía buen torneo también de Leito Krisa que quedó 14, hizo un buen torneo también, pero claro hubo un choque de argentinos en la mesa 1 en la última ronda y le tocó en una partida muy dura ganar a Sandro Mareko. Sistema suizo, vamos a ver cómo fue el torneo de Mareko, un análisis desde horas y acá lo tenemos. Primera ronda, decirles que arrancó más o menos, es un torneo que se jugaba en 5 días, gana la primera a un jugador de 2350, empata, empata la segunda con un 2.400, vuelve a empatar con un 2.430 y empieza a ganar. Gana la cuarta, un 2.400, 2.470. Esta partida la vamos a ver, le gana al querido también, al maestro brasilero, al gran maestro. Santiago Yago de Moura, que tanto lo vemos también por Argentina, muy querido, muy amigo de los jugadores argentinos. Y Sandrito gana luego un 2.600 a Sao Jun, gana a Gordievski, empata con Lituen Min y le termina ganando la última partida muy dura a Leo Cris, en un clásico que ya se está haciendo argentino porque están viajando los dos por esta gira asiática y europea de los jugadores de obras. Pero vamos a pasar primero, antes de ver las partidas, y te quiero mostrar en 30 segunditos lo que es la página de este club muy importante de Argentina y su equipo de prensa, Maxi Gisburg, el maestro internacional, está a cargo también. Acá tenemos, brillaron en Vietnam, los jugadores de obras, lo vamos a compartir desde Chess24 y lo vamos a revivir este torneo. Bueno, acá tenemos la clasificación final, que se las voy a mostrar, y también decirles lo siguiente. Vamos a estar haciendo una serie de especiales de los jugadores de obras, la plantilla de este club tan importante, lo tiene a Fede Pérez Ponsa, que lo vemos acá en pantalla, a Alan Pichot, a Crisa. Y quiero hacer un especial de Fede Pérez Ponsa, que hace muy poquito se recibió de contador, un jugador que tuvo un pequeño bajón ahí de nivel, porque lógico el estudio, pero este es tu año, Fede, vas a volver a cerca de 2.600, yo te veo ahí en 2.600. Y me está ayudando en este especial el maestro internacional Horacio Saldaño, con una selección de partidas, me dice Venja, te voy a ayudar, vamos a seleccionar y vamos a hacer un pequeño recorrido de este gran jugador. También agradecer a Alejandro Sass, dirigente de obras y presidente de la Federación Metropolitana, todo el apoyo para estos videos, para toda esta difusión de los muchachos en obras. Así que Fede, querido, te voy a desear el mejor de las suertes en este 2018, vamos a estar analizando con Horacio Saldaño, a muchos no les gustan las cámaras, tal vez no salga, pero está en todo esto de los videos. Así que suerte, mi amigo, y nos estaremos viendo. Seguimos con el campeonato de Sandrito Mareco, y vamos a las partidas. Vamos a las partidas, pero claro, la clasificación, acá lo vamos a ver. Sandro Mareco, 7,5, único líder, o sea, único puntero en la última ronda, subiendo 12 puntos, poniéndose ya por arriba de 2,6, 45, una barbaridad. Segundo, el indio Kartikeyan, no sé cuánto. Tercero, Alan Pichot, gran torneo, también entramos a verlo, que tuvo una recuperación formidable. Esto lo hablamos también con otros maestros, Andrés Rodríguez, me decía Benjamín, es para destacar, porque fíjate que perdió en la cuarta y después levantó muchísimo y termina ganando a Gordiecki, un jugadorazo. Y vamos a escuchar el audio de Sandro Mareco, por eso toda esta introducción de unos 5 minutitos. Teneme paciencia y vamos con Sandrito a ver qué partida y qué nos dice. Vamos con Sandro, desde Vietnam. Benjamín, en general el torneo está muy bueno. Lo único raro para mí es que se juega a la mañana todos los días, incluso los días de una sola ronda, porque acá la gente se levanta más temprano, a las costumbres, pero la gente en general es con muy buena energía, buena onda, más allá de si te entienden o no. Después en cuanto al torneo, el torneo fue bastante duro, con muchos jugadores fuertes, y para mí la mejor partida fue la que le gané a Gordiecki, como para destacar. La vamos a analizar. Yo pienso que jugué algunas partidas buenas, o sea, esa es la de Gordiecki como la también más visual. Tiene algunos momentos interesantes. Y después también, bueno, quiero agradecer a Obras, también al municipio de Burling, que me ayudó. Y bueno, tengo otro amigo también que me ayudó un poco para viajar, porque este tipo de viajes sirven como para crecer y también para sumar experiencia. En este caso me salió bien el torneo, no siempre a uno le va a salir bien, pero siempre ayuda a tener más experiencia a la hora de competir, porque uno va teniendo más ideas y también va perdiendo algunos miedos que uno a veces tiene cuando no juega muy seguido con jugadores de esa fuerza, ¿no? Bueno, grande Sandrito querido, estuvimos hablando con él, así que un aplauso inmenso. Y vamos a las partidas, porque la gente me va a decir, dejate Benjamín de hablar tanto. Y quiero ver ya cuando él está, a ver, a ver, estamos en la quinta ronda, acá lo vamos a ver, volvemos con Sandrito Mareco, porque quiero comentar lo siguiente, quiero el avance, cuando él le gana en la quinta ronda a Santiago Yago de Moura, ahí empieza como a despegar, y de negras va Sandrito Mareco, Yago de Moura va de blancas, se plantea aquí un peón dama, una bobo india, el blanco va a tener mucho centro de peones y el negro va a jugar muchas veces a las rupturas. Tanto C5, generalmente C5, E5, ventaja de espacio para las blancas, dama C2, caballo, alfil E2, normal. C5 se golpea, peón por aquí, y queda la típica estructura, donde las blancas tienen E4 y D5, y el negro tiene, vamos a ponerlo en azul, D6 y C5. Los planes de las negras, generalmente, es, si se puede hacer, puede venir torre E8, puedo quitar el caballo y situarlo en E5, muchas veces puedo jugar estilo Indo-Benoni, con G6, dar la vuelta con el alfil, o por tanto por F6, y empezar a presionar el punto E4. Las blancas lo que van a tener es, seguramente pueden poner un caballo en C4, quizás el alfil en F4, pero al estar el alfil en E7, de alguna manera se está defendiendo ese punto. Bueno, un poquito de ventaja de espacio, la rotación que les decía, y el dominio. Y esta partida me gustó de Sandro, porque, primero, es una partida complicada, porque Yago es un jugador muy peligroso, y también porque ya se acaba de superar la barrera, digamos, el ecuador del torneo, y es donde Sandro tenía que meter, meter, meter y meter puntos, ahí para intentar llevarse, adjudicar esta competencia tan complicada, tan difícil. La casilla de 5, y todo va a girar en torno a las casillas negras. Fíjense, caballo intenta mejorar las piezas, acá el amigo Sandro, caballo, aquí lo tenemos a Yago, rotación del caballo, y F4. De alguna manera se le permite al blanco hacer estas jugadas con ganancias de tiempo, sin que pueda descargar, y la idea es hacer que el blanco juegue F5, para que me ceda la casilla de 5. Y va a pasar en la partida, y Yago lo que quiere hacer es, va a permitir que el caballo se sitúe en E5, pero va a empezar, va a comenzar a emprender una acción con el rey en H1, con los peones, por el flanco rey. Entonces se va a ceder la casilla de 5, y se va a querer jugar dinámicamente con los peones. Creo que Sandro jugó muy bien, y termina ganando el hecho de las casillas negras y la casilla de 5, en contraposición a los peones. Y así fue, caballo, alfil jaque, y aquí, ¿no? Una jugada bastante natural. Creo que está bien el negro, ya puede estar en una posición bastante cómoda, puede estar amenazando muchas veces los caballos G4 para dama H4, empezar a atacar H2, ese rey está ahí un tanto débil, y es difícil también contrarrestar lo que es la fuerza de este alfil, ¿no? Por ejemplo, si intento hacer una jugada como alfil E3, que parece buena para cambiar, viene el movimiento B5, muy molesto, y algo estoy perdiendo acá. Estoy perdiendo algo de material, ¿no? Porque si saco el caballo se me cae el alfil, y si cambio, simplemente me capturan, y tengo dos piezas tocadas. Entonces, las casillas negras, los huecos, son típicos también muchas veces en la Indovenoni, o en sistemas similares, ¿no? Pero el blanco tiene que tener alguna compensación. Yago dice, bueno, está bien, quédate con la casilla E5, te voy a ceder este punto, pero voy a empezar a atacarte de flanco, porque el centro está cerrado. Caballo cambia, alfil se hace muy fuerte en E4, Sandro va por el flanco dama, Yago va a ir por el flanco rey, pero me parece que las negras están llegando antes. Y no es claro que el blanco logra hacer G5 y atacar por la columna G. Cuando queremos atacar de flanco, como hace el blanco, tenemos que estar muy fuertes en el centro. Pero Sandro comienza a atacar el centro también con jugadas como B4, y presión sobre el punto E2, y luego va a quitar este caballo, lo va a sacar, para controlar la ruptura G5, que es la única chance que tienen las blancas. Digamos que estratégicamente está mejor acá el negro, pero está mejor, me parece que es una posición de dominio, entonces el blanco está obligado a moverse. B4, G4, caballo controlando, la dama, el caballo y el peón, y el alfil todo controlando las negras, torre B8, A4, aquí, bueno, no se puede cambiar, sino el control de casillas negras sería absoluto. Buena jugada, y luego del cambio se activa la torre. Ya este peón está muy avanzado, y en muchos finales, si me como el de B2, y me como este, pueden venir, puedo tener el tema del peón pasado. Las blancas van a intentar de alguna manera de atacar, pero no llegan, ¿no? Quieren tirar H4, es la única chance que tienen, cuando uno está perdido estratégicamente, tiene que mover el tablero. Está obligado a mover las piezas, atacar y buscar algún revoleo, porque si no, se está muy mal, ¿no? Aquí, Sandro come, no hay descubiertos buenos. Bueno, alguno me puede llegar a decir, pero no conviene alfil por H6, creo que estaba la intermedia torre A1, muy molesta, y luego, por ejemplo, de sacar la dama, me pueden comer con jaque, aquí, y ahora no sé si jaque, sí, creo que tengo alfil de 4, creo que hago alfil de 4, lo que pasa es que estos peones, muy regalo el peón de H6, y no importa, ¿no? Esos peones están muy, muy avanzados. Entonces, Yago, hace H4, Sandro come, G5, torre A1, muy fuerte, se simplifica, y muy similar al análisis de recién, y ahora es cuestión de técnica, lo paso un poquito más rápido, porque recuerden que esto es un resumen. aquí, intenta embarrar la cancha, el blanco, normal, peón por, dama, amenazo coronar, y en este momento, abandonan. Me pareció una partida interesante, lo que les digo, lo voy a pasar bastante rápido, para si vemos varias, pero, lo más importante, lo más importante, es esto, cuando uno logra percibir el trabajo de casillas negras, miren como las negras, golpean en C5 con negra, caballo para ir a la casilla de 5 de negras, alfil F6, controla la diagonal negra, presión sobre 4, bueno, caballo, hack en negras, caballo, hueco negro, aquí, controlo, G5 que es negro, B4, abro, caballo H7 controla G5 que es negro, yo sé que soy bastante molesto repitiéndolo, pero, me parece que también es una manera de darnos cuenta, si logramos percibir esto en una partida, vamos a tener una ventaja muy grande, y otra cosa, los invito a hacerse el premium de Chef 24, que viene con todo, el torneo de candidatos, está un precio increíble, este premium, y el Divis y Pepe siempre ponen alguna, alguna opción de hacerse premium con 25% de descuento, y todo eso, también saludos a Pepe con el cumpleaños, aquí, se cambia, se activa la torre, y el punto B2 es negro, fíjense, todo el control, entonces yo la titularía casillas negras, buena partida de Sandrito, vamos a pasar a la siguiente, bueno, y vamos a la sexta ronda, donde gana una partida también importantísima, contra Xiao Hung, un jugador de 2599, y voy a ir directamente al final, medio juego final, una partida muy larga, y es muy interesante, si quieren, tómense unos minutitos acá en analizar, en este momento le toca jugar al blanco, va de blanca Sandrito Mareco, como ahí vemos, y si tuviese que analizar este final, vamos a ver que Sandro logra tener un peón pasado, en casilla blanca, lo cual es bueno, tiene la torre bastante activa, el caballo molestando, y las negras tienen este peón, un tanto débil, pero el rey más activo, tiene el rey más activo, y puede cooperar ese rey, poniéndose en E5, también tiene la torre activa, que puede ayudar, tanto desde A3, o meterse en séptima, entonces la posición, podríamos decir que es equilibrada, y tiene un peón pasado, aunque está como escondido, muy alejado, y en este momento Sandro empieza a sacar pequeñas ventajas, pequeñas mejoras va haciendo, torre B1, se toca el peón, defiende, la jugada F3 tiene como idea, unir a los peones y empezar a moverlo, unirlo significa, digamos, cambiar este, llevar los peones al centro, y que el rey también tenga ahí participación, entonces, rey hace el amigo, otra alternativa, podía haber sido peón por, pero luego de peón por, me parece que las blancas tienen un poquito mejor juego, puedo intentar venir con el rey, hacer E4, centralizar, las negras todavía no pueden poner en marcha, el avance de su peón, y tampoco es fácil atacarlo, quizás podrían venir acá, y ahora de alguna manera lo tengo que frenar, puedo llegar a jugar este movimiento, y en caso de rey, creo que tengo caballo acá, a ver cómo me activo, torre D1, cómo podría ser, a ver una jugadita, activarme de alguna manera, acá, acá, esto todo chequeado, con idea de alfil C4, con idea de torre D6, bueno, si hace esta, simplemente puedo hacer torre D6, y a esta caballo por, acá, ya me gusta la posición, estaría regalando el peón, pero activándome, no puede avanzar, por eso, y también puede estar amenazando torre D6, simplemente no es fácil, aquí, no es fácil, parece que está bastante equilibrado, me gustan un poquito más las blancas, porque los caballos todavía es como que no juegan, pero el final es muy complejo, el amigo, Xiao Hong, hace Rey E7, regala los peones, Sandro lo captura, y a Rey, alfil, entonces se activa, y comienza a perder algunos tiempos, aquí, Sandro empieza a atacar, todo eso que está en casillas blancas, B5, alfil B3, y ya, se pone un tanto pasivo, este movimiento, quizás había que regalar el peón de F7, pero bueno, parece una jugada bastante natural, ¿no? Y aquí, y en caso de Rey Por, creo que tengo torre D1, tengo un peón de más, ¿no? Si bien es doblado, es un peón de más, y también puedo tener la amenaza torre D7, para caballo por B5, es una posición fea de jugar, y a esta jugada, puedo tener caballo D5, siempre aprovechando, de acá caballo por, peón por, igual ese Rey está muy activo, ¿eh? Habría que calcular algo así, me parece, si, esta posición no lo veo, claro, esta posición, Rey acá, o B3, es increíble, el final este es muy complicado, estos finales son terribles, por eso digo, esta también fue otra partida, muy dura, de Sandro, quizás había que comer de Rey, de Rey e intentar activarse, yo creo que le tenía miedo, creo que le tenía miedo al torre D1, con idea de torre D7, me parece que eso era, era lo que le tenía miedo, ¿no? y en caso de B4, caballo D5, creo puedo comer, si hago torre por, ya me estoy activando, puedo tener mínimo, quizás una jugada como torre B8, para B3, probablemente sea tablas el final, bien, bien jugado, pero bueno, gracias a Dios, jugó caballo por, caballo por B5, y esta jugada, claro, ya se unen los peones, en caso de comer, Rey, la posición es compleja, pero Sandro juega muy bien, aquí amenaza caballo por caballo, caballo se va, Rey, y el Rey se empieza a activar, y ya el peón de más se empieza a sentir, y las piezas negras se volvieron muy atrás, empiezo a fijar los peones, las estructuras de peones, y ahora está un tanto clavada esa torre, y todos los finales de caballo, se suele decir que son como los finales de peones, la complejidad, ¿no? entonces el cambio aquí, bueno, muchas alternativas no tenía, ¿no? porque en caso, por ejemplo, de Rey G7, no sé si, ese caballo está quedando muy mal, a mí me gustaba torre A7, y caballo C6, pero a ver, por ejemplo, torre C8, hago una jugada como torre C8, no, caballo C5, no me gusta, no me gusta, me parece que tiene que volver, me parece que, que habría que volver acá, con la amenaza, puede estar amenazando siempre también, tiene una E6, Rey E5, caballo por, o simplemente caballo C6, y caballo, ¿no? no tiene buenas, no tiene buena, buena posición el negro, está muy débil, bueno, pero la partida fue jaque, cambió torres, lo cual me parece que no está muy bien, Rey, también E6, interesante, y a esta, la jugada E6, para dinamitar todos los peones, por supuesto, no se puede caballo por, por caballo por, peón por, Rey por, ganando el final de peones, por lo tanto, Rey E7, si hago peón por, estoy más o menos en lo mismo, ¿no? puedo hacer esta, y comerme luego el peón, luego de E6, interesante, buena jugada de Sandro, ahora hay que trabajar, y el peón de E4, aquí, se empieza a mover, el rival a CG5, una jugada que no es buena, quiere simplificar la posición, pero, se come una maniobra ahí, táctica, que defiende luego el peón Sandro, pero bueno, ¿cómo jugar acá? no es fácil, yo hago una jugada, como Rey F6, Rey E3, caballo, caballo F3, si caballo jaque, el Rey empieza a subir, y ya me está molestando, también otra alternativa, es jugar con una especie de Sub-Swan, con Rey, cosa que, ¿cómo se mueve? ¿no? porque si juega acá, ya el Rey se está metiendo, ya esta posición está muy fea, y en caso por ejemplo, de Rey F7, puedo tener E5, empieza a quedar Sub-Swan, si caballo E3, puedo jugar peón G3, peón G3 me parece que sí, peón G3, si caballo F5 vuelvo, va a quedar fea la posición, también puedo tener estos planes, simplemente de defensa, entonces tiene que mover algo, si hace acá, le hago, le puedo hacer E6, y está muy mal, y se hace un movimiento, como caballo, perdón, como caballo F5, creo que simplemente, puedo jugar acá, ah no, me juego el de H4, esa todavía no, puedo jugar acá, con idea de caballo, tocar y tocar, está muy pasivo el negro, está muy pasivo, va a quedar Sub-Swan, si esta hago esta, va a quedar Sub-Swan, y a esta puedo hacer simplemente, este movimiento, y se te está cayendo algo, en caso de que muevas Rey, se mete, y ya está ganando, entonces, hay que tener cierta técnica, en estos finales de caballo, por eso no pasé toda la partida, sino, podemos estar 6 horas, quería ver, acá Sandrito, cómo jugó este final, la partida fue así, hace G5, el rival, hay 4 G5, yo decía, en caso de Rey F6, aquí le comieron, y a Rey, Rey, muy molesta, y simplemente se defiende, ahora son 2 peones, y perdés todos los finales de peones, por eso no podés hacer caballo por, por caballo por, y ahora simplemente, puedo hacer Rey de 4, puedo hacer E5, sí, Rey acá, y acá estoy ganado, vamos a ver la carrerita de peones, igual hay que calcularlo bien esto, vamos a coronar Dama, este viene acá, y simplemente, y simplemente puedo hacer Dama E4, y me meto acá, y se terminó, volvamos para atrás, en este final, en este resumen de Sandrito, Mareko, muy difícil, muy complejo, estábamos acá, recuerda lo que les decía, lo paso volando, porque es un resumen, acá, todos los finales de peones perdidos, está medio Sub-Swan, y también cómo jugar, ¿no? Juega caballo, Rey, ¿qué pasaba? alguno me va a decir, pero mira, yo vengo acá, simplemente, bueno, empiezo a subir las líneas, vos venís, y yo empiezo a subir, y empiezo a meterme, y avanzo en los peones, y ya son dos, entonces, el rival, luego de G3, hace caballo, y lo siguiente, no tiene muchísimo comentario, ¿no? el peón, bueno, ahora se amenaza, caballo E5, Rey F5, caballo H4, y caballo F5, y la posición, se termina ganando, gran partida de Sandrito, muy difícil, muy difícil, pasándolo en limpio, a ver, estábamos acá, creo que el rival comete un error importante, luego de esta posición que veíamos, aquí el torre, acá hay que comer de Rey, e intentar activarlo, toma de caballo, y claro, y esta jugada es muy fuerte, obviamente no se puede cambiar, por peón por, y ya esos peones, son muy muy fuertes, y también tengo la presión de la torre, tengo peón de más, y el Rey llega volando, acá, y una buena jugada, de Sandro, y empieza a hostigar al rival, en caso por ejemplo, quizás, de una jugada, como torre E8, creo que puedo tener también E6, me parece que puedo tener esta jugada también, con idea de dinamitar acá, están estos peones bastante débiles, en caso de caballo por, puedo hacer torre por, y es peón de más también, y en caso, bueno, torre por no se puede, y en caso de peón por, torre por, y ahora está este, esas son jugadas temáticas, en los finales, se pone muy pasivo, y el Rey de Sandro, empieza a tomar protagonismo, y después termina, ganando la partida, de la sexta ronda, vamos a la siguiente, antes de pasar a ver, la séptima ronda, con Gordiecki, que es la partida, que más le gustó a Sandro, vamos a ver, cómo venía el contexto, del torneo, estamos acá, en la séptima ronda, el emparejamiento por mesas, cómo venían, así arrojaba, la séptima ronda, Wang Hao, de 2007-13, empata en el primer tablero, con 5 puntos, con Le Tuan Ming, un jugadorazo, este también, que hizo un torneo, un torneo bárbaro, acá lo tenemos, quedó cuarto, pero un torneo, impresionante, empata en la mesa 1, y Sandro gana, esta partida durísima, este jugador después, le gana a Wang Hao, un jugadorazo, ganar de negras, también es importante, y se asomaba, Lee Quinn Liem, que es una especie, de tiburón gigante, un tiburón blanco, que nadie se quiere chocar con él, la verdad que podemos esperar, que de otra manera, que esté en otro lado, fíjense que Alan, está en la mesa 9, y de pronto empieza a subir, Cris, lo tenemos en la 10, y después, claro, gana las dos siguientes, y se pone, empate el segundo puesto, viene de victoria en victoria, grande esa, también, Alan Pichot, por lo tanto, es importante, Sandro Mareko, al ganar, queda como único, punte, perdón, no, no, empata el, el primer puesto, llega puntero, con Litu Amin, este jugador que yo les decía, así que vamos, a la partida, en cuestión, de negra, Sandro Mareko, una de las partidas, que más le gustó, tenemos acá, se va a plantear, una especie, de inglesa, no, no es claro bien, que es todo esto, vamos a tener, vamos a tener una especie, de indoveno, y también, con colores cambiados, alfil G5, se entrega, dama por, y Sandro, lo que hace es, se queda con la pareja de alfiles, lo tenemos acá, pero el blanco, lo que va a tener, por supuesto, es la casilla E4, y se puede venir la presión, ¿no? Aquí, dama por las dudas, se va, la presión sobre el punto E5, y enroque, y uno me va a decir, bueno, mira, pero, ¿qué pasa si me lo como? En la partida, hicieron torre 1, pero había una variante, bastante interesante, en caso de caballo por, puedo hacer caballo por, y a caballo por, alfiles 5, entonces, comienzo a hacer trabajar, la pareja de alfiles, y ahora el caballo, se tiene que ir, porque no hay manera, bueno, si me quiero hacer el loco, y defenderlo, con dama, me meten F5, y me alejan, la dama del caballo, y lo termino perdiendo, entonces, no puedo, y luego de esta jugada, quizás me tenga que ir, pero ya, la pareja de alfiles, puede llegar a molestar, igual, no es nada claro, debe estar igualado, por una razón, de que, hay presión, sobre el punto B7, luego puedo seguir, con torre de 8, Sandro podría atacar, o intentar presionar acá, meter E5, no sé, no estoy tan seguro, torre B8, B6, y sacar las piezas, posición complicada, también otra alternativa, es, sí, podía ser, alfiles 5, para el fin, ponerlo en D6, pero, posición difícil, el amigo Gordiepsky, gran maestro ruso, 2-6-30, hace torre E1, y empieza a ejercer presión, y molestia, sobre la dama de Sandro, y también siempre tenemos, este peoncito, medio colgado, dama F6, defendemos, caballo, esta película ya la vi, ya volvió el caballo de ahí, alfil, aquí, dama, se devuelve la pareja de alfiles, la posición debe estar, equilibrada un poquitín, mejor el blanco, me gusta un poquito más, esta jugada típica, para evitar la expansión, caballo, dama, torre, y caballo E5, y esta jugada, es una invitación, al movimiento F4, esta jugada, está invitando, a que haga F4, lo que quiere hacer Sandro, es típico, de estas posiciones, con los peones, aquí, es que el rival, empiece a avanzar, y empieza a dejar, debilidades de casillas negras, y voy a intentar atacarlo, entonces, es una partida también, que se va a basar, en eso, aquí, torre, caballo, acá tenemos el huequito, lo que yo les decía, me voy a intentar meter, el rival se empieza a mover, y comienza la presión, nuevamente, sobre las casillas negras, estos esquemas, son así, se juegan de esta manera, Sandro, es como que le da la iniciativa, al rival, para que se mueva, deje debilidades, o intente dejar debilidades, no es que el negro, está mejor, pero, empieza como a tentarlo, a avanzar los peones, que después, yo te los voy a comer, aquí, caballo, y e5, y de pronto, como quien no quiere la cosa, tenemos un elefante en f4, y uno puede pensar, claro, él también tiene el suyo, pero este de f4, es muy molesto, se puede estar aquí presionando, se puede amenazar, en algún momento, ahora no, bueno, habría que sacar la torre, y b5, y presionar d3, y Sandrito, va a hacer un plan, que me encantó, torre a6, g6, y pasa la torre al ataque, el rival se va, por las dudas, torre, y g6, la importancia, de tener el caballo, en f4, para hacer eso, y que no me lo puedan sacar, y toma de torre, entonces, comienza la presión, se viene h5, se viene el rey, se viene la torre, Sandrito va, por la casa del rey, va a la casa del rey, de Kordievski, aquí, acá, pasan piezas, no hay mucho que analizar, se va el rey, el rival intenta descolocar, por ese sector, y acá, ya se puede, ya el negro está mucho mejor, y en que cambio la posición, en que las torres, se doblaron en la columna g, y ejercen presión, aquí o aquí, el caballo está muy bien, la dama, puede cooperar desde h4, en un momento, si va esta dama, el alfil presiona, y se viene el h5, el h5 es una jugada, que va a dinamitar, los cimientos de la defensa del blanco, alfil, h5, muy molesto, peón por, y esta jugada, y Sandro calcula muy bien, que entregando, la dama por dos torres, va a tener muchísima iniciativa, por supuesto, esa amenaza h3, no se puede hacer este movimiento, simplemente por alfil por, y apeón por, dama h4, y se cae el caballo, y mate en la otra, entonces, no se puede defender, prácticamente, y hace caballo h4, quizás, si hago un movimiento, del estilo, alfil h3, perdón, alfil h2, dama h4, y se está cayendo, y están perdiendo, las torres no están jugando, por lo tanto, acá, una imprecisión de Gordievski, luego de este movimiento, hace caballo h4, alfil por h3, tocó torre, intentó activarse, y aquí está perdido, ¿no? Intenta, una, una manera de entregar la torre por el caballo, para cometer el alfil, armar una fortaleza que no la hay, cuando el caballo se va, puede venir dama acá, prácticamente, ganando, entonces, esa o dama g5, y dama g3, y f3, me gustó mucho esta parte de la partida, me gustó mucho como, me quedo con esto, me quedo con, intentar que el rival se expanda, que empiece a molestar, que gane terrenos, pero, ¿cómo es el caballo? La maniobra del caballo, me gustó, miren la maniobra, el caballo va a ser de todo, va a ser, caballo, caballo, va a ser, caballo, 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 vuelve, y se mete en f4, acá, perdón, dije f5, f5 no llegó, acá, y acá, o sea, una rotación increíble, ¿sí? Y ya cuando lo tiene ahí, lo va a amarrar, con e5, y el torre a 6, me encantó, creo que está signo de admiración, la mejor jugada de la posición, y ahora golpea, y va, y es un jugador de 2630 el rival, ojo, es un jugador muy fuerte, y golpea, y ya se toca h3, amenaza a mate, y se tiene que entregar, lo que pasa es que el rival tampoco tiene muchas jugadas acá, quizás, en caso de cerrar, puedo tener primero una descarga, y hasta, ojo, me puedo comer el peón, pero también puede eliminar, quizás sea mejor eliminar a este, y comer acá, y fíjense, la superioridad del caballo contra el delfil, no puedo hacer dama h4 o nunca, por torre acá, ¿no? y está la dama suelta, linda partida de Sandrito Mareco, bueno, la siguiente ronda, él hace tablas, con el puntero, y llega a la última ronda, llega a la última ronda, y lo vamos a, a mirar, donde le toca jugar un clásico, esa partida ya la vieron todos, pero la vamos a pasar volando en los mejores momentos, una posición, llega a la última ronda, una partida que se disputa a muerte, son dos jugadores muy aguerridos, lo que decía Sandro, seguro algunos pusieron ahí, que no sé cuánto, pero esa partida se juega, y para hacer, por el estilo de estos jugadores, la juegan a muerte, y Krista tuvo una posición pareja, como comete una pequeña imprecisión, que Sandro la aprovecha, si no, es probable que la partida se podía encaminar para las tablas, empatan en la mesa 1, un 2000, tres punteros llegan a la última ronda, que es Sandrito Mareko, Lito Amin, y Kartikeyan Murali, jugador de 2.600, y gana Sandro, ellos empatan, Alan brillantemente, le gana a Gordiecki, una linda partida, muy tensa, pero muy linda, y Sandrito se adjudica el torneo, pero vamos a la partida esa, que yo les digo, vamos con la partida con Krista, de Blanca Sandro, se plantea una inglesa simétrica, alfil, bueno, toda la presión, una de las formas de jugar natural, contra el doble fianchetto, evitando el d4, este alfil puede tomar, casi siempre toma muchísimo protagonismo, y la presión, vamos a ver como plantea, el negro, esta jugada, la hacemos, para no solo oxigenar el rey, sino también, para evitar los caballos G5, por lo tanto, puedo hacer alfil E6, dama D7, jugar para D5, o jugar para alfil H3, pero que no me salte el caballo, y me lo cambio por el alfil, entonces acá, A3, alfil, rotación de piezas, Sandro pone el caballo en D5, muy interesante, obviamente nunca puedo comer, porque me comen, y me ganan, y una alternativa, como alfil por, peón por, caballo, yo creo que en esta posición, las blancas están, bastante mejor, luego voy a jugar con B4, y quizás con D4, y estos caballos, no terminan de tener tanto juego, y abrir la posición con F5, no me parece lo mejor, porque este está alfil, y las negras no tienen alfil, entonces, es muy peligroso, ese tipo de cosas, siempre que tenemos, estos centros así cerrados, lo que decimos, bueno, ¿qué hacemos? vamos a buscar ataque, no hay ataque, busquemos ruptura, ¿qué rupturas? las únicas que hay son, F4, B4, y el negro, ¿cuál tiene? F5, pero F5, si en el alfil de blanca, es peligroso, me parece que el blanco, está bastante mejor, luego de caballo, juega bien, acá Leo Cris, va a jugar con B5, la partida bastante correcta, B4, B5, muy interesante, optando que en caso de, de peón por, alfil por, vea, esta posición, creo que estaba bastante bien, aquí creo que las negras, quedan en una buena situación, se simplifica todo bastante, Sandro hace alfil C3, sostiene, peón por, peón por, y esta jugada, me parece que ya le da, un poco de ventaja, simplificando acá, Crisa, luego de, caballo por, alfil por, peón por, está un poquito mejor el blanco, caballo por B4, dama A4, bueno, contemos los peones, 2, 4, 6, 2, 4, 5, ¿qué está pasando? Sandro tiene que jugar a ganar, y sacrifica peón, bueno, tiene actividad, va a recuperar el de A7, ¿no? y apuesta al de D6, comerlo, pero el otro tiene también la presión sobre C4, posición muy equilibrada, se cambian damas, A5, intenta devolver ahí, y se activa el negro, buena partida, aquí, y esta jugada, parece ser la imprecisión del juego, esta jugada tan normal, natural, que vemos, parece que lo mejor, era hacer una jugada, como alfil de 8, hay una maniobra, muy interesante, que, bueno, si me voy, alguno me puede decir, pero por qué no juego, alfil por B4, bueno, me pueden hacer torre por B4, y si torre por, alfil por, y acá las negras están mejor, ¿no? aquí, me comen, y tengo peón de menos, bueno, sí, sí, como de esto, acá me comen acá, y el negro está mejor, peón de más, entonces, alfil de 8, parece que era lo mejor, una jugada difícil, también, no, no es tan fácil calcularla, y si una jugada, y si hago torre a 4, creo que tengo caballo c2, para caballo de 4, posición que, yo creo que se le hubiese complicado mucho a Sandrito acá, se le hubiese complicado bastante, la partida, muy parejo, por eso digo, lo voy a mostrar nuevamente, acá, el torre a 4, donde está torre a 4, acá, el caballo c2, me parece una posición equilibrada, y difícil, si uno tiene que jugar a ganar, aquí, y, considero que está igualado, y el negro ojo, puede tener, puede tener buen juego, pero volvamos para atrás, la partida no fue así, una jugada como, caballo c6, que parece absolutamente natural, permite este movimiento, muy molesto, que en realidad, lo que hace, es que luego del cambio, pueda tomar de peón, y tenga un peón libre, y la partida cambiaron, fue de esta manera, y caballo 4 fuerte, alfil se va, alfil a 5, una posición, donde ya ese peón, está molestando, está el peón de, claro, no se podía comer en d6, porque está el alfil suelto, y ya, las piezas blancas, empiezan a tomar juego, ya se puede estar amenazando, b7, perdón, b6, b7, este movimiento, buena jugada, una jugada muy fuerte, peón por, bueno, por otra parte, si hago alfil por, me hacen peón por, y si peón por, torre b8, una maniobra que, ganaba, alguno le puede llegar, a la armida, bueno, pero si hago, me hacen jaque, no pasa nada, no hay mate, de ninguna manera, me hacen peón por, jaque, y simplemente, a rey, dm8, mate, así que, luego le vamos para atrás, todas maniobras tácticas, con pocas piezas, o mejor dicho, con no tanto material, vamos a la partida, luego de caballo, alfil, alfil, se amenaza caballo, por d6, avanzan, bueno, acá se está amenazando de todo, no, estoy amenazando, b6, b7, intentan taponar la fuerza de ese alfil, b6, alfil, buena jugada, peón por, alfil por, y aquí, era mejor torre de 1, molestando, según el programa, alfil, acá, buen movimiento, y luego de cambiar, una posición donde, claro, tengo peón de más, aquí parece que se va a comer el peón en negro, empieza a atacar, y Sandro hace muy buena jugada, se lo va a comer, digo, con la idea esta de b7, parece que se está colgando un peón, no Sandro, aquí, signo de admiración, muy fuerte, no se puede comer, si caballo por, simplemente, alfil e5, se cae el caballo, y si torre por torre por caballo, entonces luego de esta, Leo Crisa tiene que volver, y luego de esta jugada, abandona, ¿no? porque ya no se puede evitar la coronación, una partida muy tensa, muy tensa, porque, porque es difícil jugar, también contra un compañero, ahí de viaje, la posición estuvo muy equilibrada, estábamos en este momento, en vez de caballo c6, caballo c2, o, perdón, alfil d8, pero era muy difícil de hacer, esta jugada, y si Leo, por ejemplo, hacía, torre, simplemente torre b6, te están atando, viene caballo e4, te amenazo, alfil por caballo, así que bueno, espero que les haya gustado, y de esta manera, salió campeón, quedó único, único puntero, espero que les haya gustado, el resumen, fue volando, fueron varias partidas, y yo sé que nos gusta a veces, interiorizarnos más, frenarnos un poquito, pero era un pantallazo, quería que revivas, lo que fue la fiesta, de esta victoria argentina, en tierras vietnamitas, bueno, soy el maestro internacional, Benjamín Mela, estamos haciendo este video, del equipo de obras, y nos estamos viendo pronto, hasta luego, y seguinos también, por Chef24.